Dios está muerto. Dios sigue muerto. Y lo hemos matado. Escribió Friedrich Nietzsche en 1882. Para entender lo que quiso decir el filósofo alemán y lo que pensaba de las personas, la moralidad y la sociedad en general, colaboramos con el profesor Stephen Hicks en esta serie especial de Sprouts. Parte 1. Dios está muerto. Durante miles de años, los humanos han sido religiosos. Pero en el mundo moderno, la religión se ha convertido en una sombra de lo que era. La frase dramática de Nietzsche, Dios ha muerto, pretende capturar la calidad impactante de esta revelación. Para aquellos quienes fueron criados religiosamente, la religión personalizaba el mundo. Les daba la sensación de que el mundo tenía un propósito y que eran parte de un plan mayor. Les daba el consuelo de que, a pesar de las apariencias, todos somos iguales y queridos. Y que después de la muerte, en lugar de una tumba fría, nos espera un posible final feliz. Pero en el mundo moderno nos resulta cada vez más difícil creer en esos valores. Hemos visto el dramático ascenso de la ciencia, que ha ofrecido respuestas menos cómodas a preguntas sobre las que la religión tradicionalmente tenía el monopolio. Nos hemos desprendido de las cadenas del feudalismo, con su aceptación incuestionable de la autoridad, y nos hemos vuelto más individualistas y naturalistas en nuestro pensamiento. Pero en el tiempo histórico, todo esto ha sucedido muy rápidamente. Durante milenios hemos sido religiosos, pero llegado el siglo XIX, incluso el hombre promedio había oído que la religión podía haber llegado al final de su camino. Para la mayoría de nosotros, incluso la sugerencia de esto implica una crisis. Imagina a un joven de 13 años que se despierta en medio de la noche, y unos extraños le dicen que sus padres han muerto. De repente, es huérfano. Desde que tiene memoria, su madre y su padre estuvieron presentes en su vida, cuidándolo y guiándolo. Ahora se han ido. Y esté listo o no, él es empujado a entrar al mundo solo. ¿Cómo maneja el joven adolescente esa transición repentina? Culturalmente, dice Nietzsche, somos como ese joven adolescente. Desde que tenemos memoria, nuestra sociedad ha confiado en Dios del Padre para cuidar de nosotros. Pero ahora, de repente, nos quedamos huérfanos. Nos despertamos una mañana para descubrir que en el fondo de nuestro corazón, las ingenuas creencias religiosas de nuestra infancia se han marchitado. Así que ahora, nos guste o no, una pregunta surge en nuestra mente. ¿Cómo enfrentamos la posibilidad de un mundo sin Dios y sin religión? En el siglo XIX, dice Nietzsche, la mayoría de la gente no se enfrentaba bien a esa pregunta. La mayoría de la gente evita el tema, sintiendo que incluso plantearlo sería entrar en territorio peligroso. La vida sin religión es demasiado aterradora para contemplarla, por lo que se retiran a una zona segura de creencias y repiten nerviosamente las fórmulas que han aprendido sobre la fe. Ligeramente mejores para Nietzsche, pero no mucho, son los socialistas del siglo XIX. El socialismo está en ascenso y muchos socialistas aceptan que Dios está muerto. Pero se preocupan porque el Estado tome el lugar de Dios y los cuide. El Estado poderoso nos proveerá y nos dirá qué hacer contra la gente mala del mundo. Piénsalo de esta manera. La tradición judeo-cristiana dice que este es un mundo de pecado, en el que los débiles sufren a manos de los fuertes, que todos debemos ser desinteresados y servir a Dios y a los demás, especialmente a los enfermos y desamparados. Y que en un futuro mundo ideal, el cielo, el león se acostará con el cordero, y el ineludible poder de Dios traerá salvación a los mansos y juicio a los malvados. La tradición socialista dice que este es un mundo de malvada explotación, en el que los fuertes se aprovechan de los débiles. Pero todos debemos ser desinteresados y sacrificarnos por el bien de los demás, especialmente de los necesitados, de cada uno según su capacidad a cada uno según su necesidad. Y las fuerzas de la historia traerán necesariamente un futuro mundo ideal que terminará con toda dura competencia, empoderando a los oprimidos y eliminando a los malvados explotadores. Tanto la religión como el socialismo glorifican así la debilidad y la necesidad. Ambos retroceden ante el mundo tal como es, duro, desigual, severo. Ambos huyen a un reino futuro imaginario donde pueden sentirse seguros. Ambos dicen, Y ambos buscan desesperadamente a alguien que los cuide, ya sea Dios o el Estado. Entonces, ¿dónde? Pregunta Nietzsche. ¿Están las personas valientes? ¿Quién está dispuesto a mirar al abismo? ¿Quién puede estar solo en la cima helada de la montaña? ¿Quién puede mirar a un tigre a los ojos sin pestañear? Continuará. Nietzsche, quien nació en 1844, no solo fue un feroz crítico de la iglesia y el socialismo, sino también del nacionalismo y el antisemitismo. Su fuerte postura moral significó que condenó abiertamente a muchos de sus amigos intelectuales e incluso rompió su relación con su propia hermana, quien se casó con un notorio antisemita. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre Nietzsche? ¿Estás de acuerdo con su comprensión del mundo en que vivimos? Para obtener más información sobre este hombre extraordinario y su impacto en nuestra sociedad, consulta las descripciones a continuación. Ahí también encontrarás un enlace al relato completo de Stephen Hicks sobre el filósofo alemán. Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que nuestros videos son gratuitos y cualquiera puede descargarlos, editarlos y reproducirlos para uso personal. Y las escuelas públicas, los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro también pueden usarlos para capacitaciones, cursos en línea o diseño de nuevos planes de estudio. Para ayudarnos a mantenernos independientes y apoyar nuestro trabajo, puedes unirte a nuestros patrocinadores y contribuir. Simplemente visita patreon.com barra sprouts. Incluso un dólar puede hacer la diferencia.